José Rodolfo Cardoza Salguero, candidato a la presidencia por el partido País. Tal vez si nos informas sobre el motivo de llegar acá al tribunal. Mire, el motivo para llegar aquí al tribunal son dos. Uno primero, que nos preocupa como salvadoreños, la situación que estamos pasando ahorita, más que todo con los alimentos. Saben ustedes que está cerrada la frontera con Guatemala y este gobierno y los otros se han preocupado por tener una reserva alimenticia y nosotros pues nos preocupa eso, queremos denunciarla ante el mundo que la hambruna viene no causa de otro aspecto sino del gobierno que tenemos que no ha hecho absolutamente nada por ver cómo recuperar el agro y ya que yo como candidato a la presidencia, mi primer proyecto es el agro, la agricultura y la ganadería, para que todos y cada uno de ustedes podamos tener alimento en nuestra mesa. Y siempre he dicho que especialmente los pobres, pero aquí tanto los pobres como los ricos creo que van a sufrir. Entonces queríamos denunciar ante el mundo la situación que está pasando nuestro querido El Salvador por el desgobierno que tenemos mentiroso. Creo que hoy ni siquiera gorgojo le van a poder vender el Sinaloa porque le están debiendo allá desde hace dos años de la pandemia. Les digo mentiroso porque ellos solo se encargan de hacer burbujitas en el aire. Fíjense bien, el pueblo salvadoreño, en lugar de preocuparse lo que es por la canasta básica pues por el agro, mejor están haciendo buritas piscinas ahí en El Salvador del Mundo para que vayan a bañarse. Nos consideran patos. Nos consideran patos este gobierno. Cree que no nos va a hacer falta toda la alimentación. Falta unos ocho o diez días que los hermanos de Guatemala pues tienen cerrado la frontera y es preocupante la situación. Ahí es que yo invito al pueblo salvadoreño que esté pendiente de toda esta hambruna que nos viene. No es preocupación, no lo estamos preocupando, ni queremos darle miedo porque no vamos a ser un gobierno de miedo como el que tenemos pero sí le queremos decir la verdad, que abramos los ojos. Y el agricultor que tenga su parcela, su pedazo de riego les pido de favor que empiece a cultivar que siempre la tierra sin miedo para que por lo menos que ellos sobrevivan de esta hambruna que viene porque de lo contrario vamos a sufrir. Así que les pido de todo corazón de que hagámosle fuerza a nuestro país que ya vienen cosas buenas. En nuestra fórmula presidencial encabezada por mi persona traemos mucha ayuda para el agro, mucha ayuda para el sector agropecuario y para las personas de bajos recursos económicos. Démosle duro a esto. El otro problema es que nos consideran partido pequeño y no nos quieren dar la instricción al Tribunal Supremo Electoral por lo cual si no nos inscribe el Tribunal Supremo Electoral va a ser otro culpable de la hambruna porque nosotros queremos avisarle a la gente especialmente al más pobre con el sector agropecuario y con la agricultura. Le pido al Tribunal Supremo Electoral de que por favor rectifique, rectifique esta posición. No nos tengan miedo. Nos consideran partido pequeño y quiero decirles que nos den oportunidad de irnos a rifar con los grandes mentirosos que dicen que son los 93% en las urnas. Será el pueblo que va a decidir el 4 de febrero por cuál línea se va a ir. Si por los que traemos proyectos sociales o por los que no traen nada. Ya dentro de un momento vendrá un candidato también ahí anda arreglando cuma. Agárrenlas. Agárrenlo que les den, gorgos, alimentos. Agárrenlo para la hora de votar. Recuérdense que no es un día con un regalito que se les va a quitar el hambre. Nosotros somos el partido y queremos eliminar la pobreza, el hambre y la corrupción. ¿Cuál es el argumento que le ha dado el Tribunal Supremo Electoral para no inscribirlo? Pues la vez pasada lo vi en una conferencia de Pérez es referente. Yo no veo argumento. Lo que veo que hay intereses de bien alto que han informado a que no lo dan porque nos tienen miedo. Yo les digo que no lo tengan miedo. ¿Pero qué le han dicho? El argumento es de que una foto de WhatsApp por donde se hizo la invitación al secretariado y también a los que participamos en la interna. Y eso hasta el señor presidente, los del tribunal todos tenemos WhatsApp y todos lo usamos y nos comunicamos. Eso no es prohibido. Eso está legalmente en todo el mundo para poderlo utilizar como medio de comunicación. La otra. Entonces nosotros les pedimos de que lo hagan por favor, no por nosotros, que lo hagan por el pueblo, que lo hagan por la gente que va a estar hambriendo, que lo hagan por la gente que está desamparada ahorita y que no tiene nada. Nos preocupan 100.000 niños que están sin padre y sin madre. No sé, eso es una bomba de tiempo. Yo no lo voy a ver. Pero entre unos 15 o 20 años viene otra guerra peor que la que tuvimos porque el gobierno no hace nada por ayudarle a la gente. Solo trata de maltratarlos, de ayudarlos y no les da psicología, no les da alimentación, no les da salud, no les da nada. Simplemente el dinero se lo gasta en propaganda política. Lo cual con este gobierno no se va a dar. Va a ser diferente. Nosotros queremos cambiar el destino de nuestro país y hacer las cosas de otro modo donde todos tengamos participación y elevar una democracia. Queremos recuperar la democracia que se ha perdido vilmente para que todos nuestros hijos y nuestros nietos puedan participar de ella. La democracia es un nuevo sistema muy bueno de administración de ir a una elección y poderle ayudar a la gente que realmente más necesita dentro de la democracia. ¿De cuánta afiliación que tiene y qué sectores los están apoyando? ¿A quién a mí? A mí me apoya todo el país. Todo el país. Vamos a estar en los 14 departamentos, tanto como alcaldes, municipales, escondados municipales, diputados y también de parlaces. Somos 620 personas los que vamos a entrar en la campaña política el 2004 ya por las elecciones. ¿Qué les han dicho de las inscripciones? ¿De qué? ¿Del tribunal? Absolutamente nada. Esto está, no dicen nada. No hay inscripción, no hay nada. Ya les pusimos un amparo, pero no sabemos, no han dicho nada, no han resuelto, no se están esperando que les diga mamá gallina o papá gallo qué es lo que tengan que hacer, pero yo espero que no sea así. Yo espero que sí, nos ven muy pronto la resolución porque no crean que sí, no nos da la resolución temprano o nos rechazan. Nosotros no nos vamos a quedar parados. Nosotros continuaremos trabajando con nuestros proyectos de polo agropecuario para poder ayudar a la gente. Si nos hemos metido en política es porque necesitamos estar en el gobierno para que nos den los permisos de construcción, permisos de muchas personas que van a necesitar para los polos. ¿Cuánto tiempo van a dar y qué acciones van a tomar en caso de que no tengan restricción o sigan negando la inscripción? Sí, sigan negando. Ellos tienen 10 días máximo como para poder avisar creo que es el otro miércoles que se determina. Entonces, no, nosotros continuaremos políticamente. Nosotros no somos de la línea de andar y manifestar lo que más orienta está haciéndonos. Nosotros queremos la empresa privada, queremos la libre competencia, queremos en todo eso. No tomamos acciones. De delincuencia no. Esas son acciones de delincuencia.